Saludos cordiales, muy buenos días a todos, bienvenidos a Bitcoin hoy que es miércoles 17 de abril y no, no sucedió ayer, no fue ese día inédito para Bitcoin sobre el halving. Bueno, antes de continuar con eso y ver perfectamente refugiado al precio de Bitcoin en el refugio de mediano plazo para este año 2024 que calculamos juntos desde el 1 de enero, 63.387, paso a decirte, para que tengas una referencia horaria de cuándo comienzo con este primer análisis. 8.25 horario peninsular español, horario de Madrid, 7.25 en Canarias, también en Londres y horario GMT y las 2 y 20, bueno, estoy diciendo y 25 pero es y 22 de la madrugada en Nueva York. Ayer en el primer vídeo ironicé sobre, por si te has perdido el segundo porque hay algunos de vosotros que solo podéis ver el primero o el segundo y a lo mejor no viste la explicación de la ironía sobre las noticias que nos aparecen en momentos como estos, en los que estamos en acumulación y distribución donde tenemos perfectamente delimitado al precio de Bitcoin para poder actuar. Entonces cuando estamos en momentos así y en general se sacan noticias, artículos pues para atraerte y de paso dentro de ellos pues está toda esa publicidad de Google, ¿no? y yo ironizaba sobre que ayer iba a ser el halving de Bitcoin, evidentemente sabemos en qué página mirar todos para ver cuántos días, cuántas horas les quedan. Ironizaba sobre eso, sobre que nos quieren, bueno, si ya nos querían engañar cuando la aprobación de los ETFs pues fíjate ahora, ¿no? En fin, y hoy puedes encontrar cualquier cantidad de artículos diciendo pues unos nazistas, otros bajistas, otros con el temor cuando en realidad no está pasando nada del otro mundo, pero mira, dentro de ellos me ha parecido, no sé cómo decirte lo interesante o gracioso, en fin, y se alerta de escasez. Bitcoin podría agotarse en los próximos nueve meses. Allí enseñé este titular pero no leí la noticia, ¿no? Y entonces, pues dice aquí que hay un exchange que alerta según un informe emitido, último informe emitido por este exchange, que Bitcoin se puede enfrentar a una escasez de oferta en los próximos nueve meses debido a la intensa presión de compra y al próximo evento del halving, reducción a la mitad. Bueno, destaca que en los exchanges las reservas que quedan ahora mismo de Bitcoin son dos millones y que claro, con esto de que se aprobaron los ETFs, que se han aprobado los ETFs y que está todo el mundo que quiere comprar Bitcoin, ¿verdad? Pues que o te das prisa y te lo compras ahora o te puedes encontrar que después no hay nada que comprar, ¿vale? Dice, los inversores institucionales han estado particularmente activos con informes que indican asignaciones masivas de Bitcoin en los meses previos al halving. Pero aquí dice, los grandes inversores a menudo adoptan, los grandes, ¿eh? Adoptan una estrategia de vender la noticia, acumulando posiciones ante un evento como el halving y después vendiendo. Sin embargo, la aprobación de los nuevos productos como los ETFs del spot significa que algunas instituciones aún están en proceso de ganar exposición, restringidas por mandatos de inversión. En fin, bueno, si te lo quieres leer, cada uno saca sus propias conclusiones, pero date prisa a comprar, que el exchange dice que hay que comprar porque se van a acabar. Bueno, lo dejamos ahí. Es ironía nuevamente, ¿eh? Por aquel que no lo entienda, es idonía. Pasamos entonces, si te parece ya, al análisis técnico, que es lo importante, los aspectos fundamentales en cuanto a noticias, pues ya sabemos cómo está el calendario macro para esta semana, además lo vemos en el canal de Bolsas Hoy. Así que no vamos a estar llenando esto de contenido, pasamos directamente al análisis. Bien, pues la serie semanal de Bitcoin sigue siendo, por tercera semana, una que se tiñe de rojo. Se sigue proyectando, mientras no cambien las cosas, mientras no cambien, 56.750. Digo esto, que en cuanto no haya un cambio en el panorama y aparezca liquidez a partir de alguno de los puntos de apoyo que ahora miraremos o revisaremos, pues ese es. Después, si evidentemente aparece liquidez, pues entonces se frenaría, no llegaría a los 56.750. Pero en la serie semanal, este es el hueco y esta es la zona donde nosotros encontramos ya para esa liquidez. En la serie diaria, entonces, repasamos y siguen funcionando los mismos niveles, 63.387. Ayer, a pesar de haber estado pintado de rojo gran parte del día, con toda esta caída, el día estuvo desde, perdón, desde su apertura, que fue ahí, hasta aquí abajo, estuvo teñido de rojo. Fíjate que, en contra de los pronósticos, ¿verdad?, viendo esa vela roja que se dibujó todo un día de muchas ventas, fueron absorbidas, compradas y terminó en verde y apoyado en los 63.387. Entonces, hoy volvemos a estar en esa zona neutral, toda esta zona neutral tiene que salirse de ahí y cerrar un día por debajo. Podía haber sido ayer, pero no lo fue. En cuanto cierre un día por debajo de los 63.387, entonces, el escenario bajista de la semana se puede dar. Mientras tanto, estamos en zona neutral y ya estamos viendo que se siguen comprando todo lo que se vaya vendiendo por ahí para abajo. Si aparece liquidez a partir de 63.387, esta no lo es. Esta imagen de ayer no es una imagen para dibujar una subida del precio. Tendría todo esto que validarse con uno o dos cierres más diarios. Bueno, mientras estemos situados en esta zona, tú decides si ya es tu punto de compra o no, porque seguimos teniendo el escenario correctivo. De hecho, tenemos lo que faltaba anteriormente, tenemos mínimos decrecientes. Nuestro canal está así. Desde este mínimo hasta este mínimo, siguen siendo mínimos decrecientes. No ha variado, igual que los máximos están siendo decrecientes. Vamos a cambiarle el color para que no nos equivoque. Muy bien. Bueno, y entonces investigamos en cuatro horas, porque aquí no hay más nada que es. Sobre todo estarás viendo esto como actualización de los análisis de ayer. Vemos la... Ahora miraremos por qué el precio se detuvo en toda esta zona. Si quieres hacemos así, lo marcamos aquí para ver por qué aparecieron ahí las compras. Y lo volvieron a situar, como ves, con fuerte fuerza, por encima de los 63.387. Entonces, llegó a este nivel de cuatro horas, 64.511, y es quien ha frenado las subidas. Este tiene la puerta para que, si la abren, pueda seguir subiendo el precio hacia los 67.000, donde está el siguiente refugio a mediano plazo. Tiene que abrirse la puerta aquí, tiene que aparecer liquidez en los 64.511. Si no, lo que estamos viendo ahora mismo es imagen de pullback a la zona nuevamente y nueva caída, ¿vale? Pullback, mientras no supere eso, lo han traído, y como hace siempre el precio, va dejando máximos y mínimos decrecientes a medida de que va, en este caso, corrigiendo, ¿verdad? Bueno, lo voy a dibujar por si no queda claro. En el caso de que le siga cerrando la puerta a los 64.511, pullback a la zona. Este nivel es el clave. Lo vigilamos. Y en la serie horaria, entonces bajamos y donde pusimos el rectángulo verde para ver por qué apareció ahí liquidez, por eso lo hemos colocado de verde, para ello lo que vamos a hacer es venirnos a ayer. Nos vamos a situar por esta zona de por aquí para que aparezcan los niveles intradiarios calculados para el día de ayer. 62.198 fue el último, en cuanto lo cruzaron velas horarias apareció esa liquidez, ¿verdad? Bajamos a 5 minutos para ver si lo podemos ver un poquito mejor. Cerramos el gráfico. Y efectivamente, vamos a hacer lo siguiente porque no se está viendo, y como estamos haciendo esto a tiempo real, vamos a ponerle que en minutos también se vea. Vale, pues fíjate, por eso apareció ahí la liquidez. Y es en cuanto cruzaron el último precio de soporte que teníamos calculado ayer, 62.198, cada vez que lo cruzaba, bueno, apareció esa liquidez. Y es lo que lo ha llevado a los 63.000. Bien, niveles para el día de hoy. Lo volvemos a poner a tiempo real. Son las 8.31, horario de Madrid. Eje central de operaciones, 63.821, desde que abrió, nos fijamos que han estado negociando entre el primer nivel y ha llegado al segundo. Y el segundo, 64.459, coincide con 511. Aquí estaba claro, en cuanto llegó un bloque vendedor, miramos en 5 minutos. Y efectivamente, en cuanto a la primera vela de 5 minutos, ni siquiera la dejaron atravesar. En cuanto lo tocó, se han vendido y la han llevado. Mira cómo está en 5 minutos. Vale, te termino de decir cuáles son los niveles. 7.78 y 65.097. Y en caso de caídas, para ese pullback, ¿con qué niveles lo podemos ver? Hasta 62.545. Para aquellos que sean más nuevos en el canal, que lo estén viendo por primera vez, o lleven pocos días, los niveles intradiarios los calculo con un promedio diario. Y es donde se suelen cerrar las posiciones intradiarias. Y a partir de ahí, si hubiese muchísima volatilidad, no pasa nada, porque los intradiarios han cerrado, cierran por ahí. Además, se suele ver bastante bien. Y después ya, los que llevan operaciones de medio, de largo plazo, de corto, el precio puede seguir con esa volatilidad. No quiere decir que se vaya a frenar hoy aquí y se acabe. Ayer incluso lo atravesó con un poco más, pero es para esa negociación. Y también lo utilizamos como instrumento de análisis. Es decir, para saber lo que está pasando, y aunque no se negocien, sirven como ese indicador técnico. Bueno, te resumo rápidamente. Yo vigilaría en cuatro horas lo que pasa a partir de los 64.511. Entonces, puede ser que cuando abra Nueva York, apareciera liquidez y aquí se abriera la puerta. Si lo hace, 66.061 y otra vez la vuelta a los 67.613. Pero lo que estamos viendo, por eso te digo, resumimos, es la imagen ahora mismo, es la típica imagen de pullback, pues como sucedió en esta zona de aquí, o previamente en las anteriores. El típico pivot de la acción del precio, ¿verdad? De hecho, es un pivot de la acción del precio este, y este lo puede ser si las próximas cuatro velas o cinco velas siguen siendo con máximos decrecientes. Vale, vigilamos eso, después te actualizo, pues como en el día de ayer. Y en Ethereum le cierra la puerta a los 3.098 en la serie diaria. No pasó como con Bitcoin, no superó ese nivel y hoy le está cerrando la puerta también. Si sigue así, pullback a la zona de los 2.863 dólares. Si apareciera liquidez, entonces eso lo llevaría, estoy cerrando para que aparezca el precio, a los 3.100, ya estamos aquí, 3.195. Estos son los niveles para la semana, 3.333, que tenemos un bloque de niveles con objetivos alcista, 3.333 y 2.862 bajista para esta semana, también 3.195. Y en la serie horaria vamos a ver cómo va la negociación intradiaria, entonces abrimos el gráfico, y aquí desde el eje central de operaciones se ha puesto en posición alcista, pasando por 3.101, 3.116, le cierra el paso, 3.147 es el último nivel. Por la parte de abajo, 3.024 también es el último. Bueno, pues viendo lo que está haciendo Ethereum y lo que está haciendo Bitcoin hoy, recuerda, en 4 horas lo que hay que vigilar, nos encontramos después, que pasen un buen día. Cualquier cosa yo también lo publico en Twitter, en las redes sociales. Un saludo.